Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y es un gran placer compartir con César Zapata, él viene del Ministerio de Cultura y con él estaremos hablando de los premios anuales de literatura que ya se abrieron, se hizo la convocatoria para obras inéditas, un gran placer tenerlo en el programa y conocerlo. Encantadísimo, el placer es mío. Don César, hablar de esta actividad, interesantísima actividad, explíquenos en qué consiste y quiénes pueden participar. Mira, primero aprovecho el tiempo de tu programa para decir de la importancia del premio. Los premios de literatura impactan a la cultura nacional desde el punto de vista de la riqueza lexical. Los escritores son fundamentales para el desarrollo de cualquier país. Aunque no hay un impacto directo en el Producto Interno Bruto, sí lo hay a largo plazo porque la relación entre pensamiento y lenguaje es inseparable. En ese sentido, nosotros organizamos los premios anuales de literatura desde hace ya un tiempo en dos formatos. Un año para obras inéditas y el siguiente año para obras publicadas. En esta convocatoria para obras inéditas, estamos llamando a los escritores de poesía, cuento, ensayo, novela, literatura infantil e historia incluso. Aunque la historia está separada de la literatura, se le ha dado una categoría como merece realmente, como es una investigación en el ámbito de las ciencias humanas. Y por consiguiente se le ha duplicado el premio. Mientras a la literatura se le otorga 250 mil pesos, a las investigadoras de historia le estamos otorgando medio millón de pesos. Medio millón de pesos. Sí, sí, sí. Qué bueno, disculpe interrumpir, qué bueno que usted, que esto es premio besista. Porque yo me preguntaba mientras lo escuchaba y mientras veía el guión, decía, y todavía la gente escribe. Sí, sí. Pero ese es un estímulo para eso, porque necesitamos, señores, eso se está perdiendo, ¿eh? Y qué bueno que el Ministerio de Cultura haga ese tipo de actividades. Debo decir que incluso los jurados, los miembros del jurado, se han quejado y han pedido que se prolongue el tiempo de experticia de ellos, de lectura de las obras, por la cantidad de obras que están participando. Además, en la Feria del Libro, que próximamente se va a hacer en República Dominicana, en Santo Domingo, pues habrá un concurso para estudiantes de educación media, también en el ámbito de la historia. Excelente. Y están los concursos jóvenes de literatura que también lo otorga la Feria del Libro para escritores de menos de 30 años. ¿Quiénes pueden participar en esta convocatoria? Cualquier dominicano que escriba su obra en lengua española, que sea en los renglones establecidos, cuentos, ensayos, poesía, novelas, literatura infantil. ¿Puede ser alguien que ya haya tenido alguna publicación o tiene que ser alguien que empiece de inicio ahora su primera obra? No, no, puede haber tenido publicaciones, menos con la que va a participar. Ok. Si usted ha publicado este año, pues entonces puede participar en la convocatoria del próximo, que será para obras publicadas. Ahora es para textos inéditos y debe presentarlo incluso con seudónimo. Vemos que hay, son seis categorías, ¿verdad? Usted comentaba poesía, cuento, novela, teatro, ensayo y literatura infantil y juvenil. Correcto. ¿Verdad? Y esto se ha abierto para todos. ¿Los premios, cuáles son? Bueno, yo les menciono algunos, 250 mil pesos. Para cada renglón hay un premio de 250 mil pesos y un pergamino. Pero además, la publicación de la obra. Es importante. Los textos inéditos tienen ese privilegio de que en esta edición quienes participen y obtengan el galardón también van a ser publicados. Además, existe el programa que se conoce como Letras Itinerantes, que promovemos al autor y su obra en diferentes lugares del país. Qué bueno. Así es que las personas que ganan, pues, y que lo desean, claro está, pues pueden asistir con nosotros a centros académicos y a instituciones culturales de las provincias a promover su obra y su figura como escritor dominicano. ¿Hasta cuándo es la convocatoria? La convocatoria está abierta hasta el 20 de marzo, así que hay tiempo todavía para que participen y pueden entregar sus obras en formato escrito, cuatro ejemplares y en formato digital en CD o en USB. Lo pueden depositar en el paraboloide de la Plaza de la Cultura, que está justo detrás del Teatro Nacional, en horario de ocho a tres y media de la tarde. De verdad que qué interesante. Señora, hay que recordar los premios anuales. ¿Cuándo se hace la premiación? ¿Cuándo se hará entonces? ¿Ya cuándo se hará público el ganador? Bueno, los jurados quieren que se le prolongue un par de meses para poder trabajar. Generalmente se entrega, la entrega formal del premio se da a fin de año, en diciembre, y el conocimiento del ganador se da a mediados de junio. Así es que las personas que están interesadas, yo sé que hay muchos escritores en República Dominicana, este es un país rico en pensadores, lo que ocurre es que no tienen espacio, escenario. Esta convocatoria es un escenario para dar a conocer esa obra que usted tiene por ahí guardada en la gaveta. Y la lengua es la patria. Es importante que se sepa que el acervo cultural, el acervo lingüístico, impacta a la ciudadanía, impacta al profesional, no importa el área. Sí, así es. Usted que promueve el área del marketing, un mercadólogo que no maneja el lenguaje, no podría comunicarse con la eficacia que lo hace usted, por ejemplo. Así es. Aquí vemos las bases generales para que la gente la conozca. Dice, las obras deberán estar escritas en español, no se admitirá ninguna obra que haya sido premiada en otro certamen literario o que esté participando en otros concursos. Y el tema será de la libre elección del concursante. Así es que, ah bueno, y quiero recordar también las seis categorías para que sepan. Son poesía, cuento, novela, teatro, ensayo y literatura infantil y juvenil. Son las categorías que van a participar, que pueden participar en esta convocatoria. Así es. Muchísimas gracias, don César. Un gran placer. Gracias a usted por invitarme a su alumna. Mi alumna, me voy a quedar a escuchar. Eddie Camilo, está con nosotros, señores, luego de la pausa. Muchísimas gracias. Ya lo saben, señores, hasta el día 20 de marzo tienen la oportunidad de participar en esta convocatoria para estos premios de literatura, premios anuales de literatura en este año con temas inéditos. O sea, son cuentos inéditos. Así es que ya lo saben. Nos vamos a la pausa. Cuando regresemos, la licenciada Eddie Camilo nos hablará sobre la infidelidad. Un tema muy interesante. Ojalá que podamos ayudar a mucha gente a comprender cómo detectarlo, pero también más importante que eso, qué hacer cuando esto ocurra. Regresamos ahora.